Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, espero que disfruten esta charla. Mi nombre es Camilo Rodríguez, como se dan cuenta por mi acento no soy argentino, soy colombiano, pero ya hace aproximadamente más de 11 años que estoy en el país. Me dedico única y exclusivamente al mundo de las criptoneas. Hola a todos, estoy en la rama del trading, soy un footprint trader, una rama específica de mercados. Vamos a estar hablando un panel general sobre el mundo de las criptoneas y las stablecoins. Mi idea hoy es compartirles un poco de data más interna sobre este ecosistema en general y que aprendan a diferenciar los usos que tienen las criptoneas versus las monedas estables. Al final de esta charla, si alguien tiene alguna pregunta, se puede acercar después a mí y con gusto yo la respondo. Bueno, un pequeño disclaimer, todo lo que vamos a ver acá es información completamente educativa y de uso personal de cada uno, por supuesto. Esta es una foto mía, cuando Bitcoin valía 8400 pesos argentinos. Creo que el primer video que hice en YouTube, solo tiene un suscriptor en el canal al día de hoy. Pero bueno, creo que fue un momento bastante interesante. En esa época, una de mis mayores preguntas constantemente era, bueno, ¿qué es realmente Bitcoin? ¿Qué significaba Bitcoin para mí en ese momento? Porque yo estaba viviendo una euforia, venía de estudiar programación, estudié publicidad en la Universidad de Palermo también, pero estaba con una duda interna sobre realmente si quería dedicarme a esto, porque iba a tener que dedicarme, era renunciar a todo lo que estaba haciendo y cambiar completamente, 180 grados, mi vida. Entonces, con esta pregunta de qué es Bitcoin, pues para mí Bitcoin es comunidad y más que una comunidad, es toda una revolución. Y yo empecé también en la ONG Bitcoin Argentina, que organicé las anteriores, la BitConf de otros años también, junto a Rodolfo y otras personas más. Y he llegado donde estoy gracias a la comunidad, gracias a la gente, porque hay una necesidad, no solamente de escapar del sistema financiero tradicional, sino ser dueños de nuestro propio capital a largo plazo. Y ese es el poder real que nos dan las criptonedas. Poder transferir valor a cualquier parte del mundo sin intermediarios, de forma de que nosotros podamos hacer transacciones a cualquier parte, en minutos y sin tener que pasar por un SWIFT, un IBAN, etc. Esta es básicamente una foto del primer repositorio de Bitcoin, cuando Bitcoin arrancó en su primera versión. Ahí está Satoshi Nagamoto, es una foto de seudónimo, por supuesto, colaborando con la red de Bitcoin. Esto fue en diciembre de 2009. Este es el primer archivo de Bitcoin en internet público, donde la gente colaboraba para poder ayudar que el código Bitcoin fuera creciendo a lo largo del tiempo. Y cuando me preguntan qué es Bitcoin y qué son las criptonedas, pues es una red colaborativa de trabajo, porque con el tiempo Bitcoin ha crecido mucho más de lo que es hoy. Y si bien claramente es la pionera, gracias a esta tecnología es que nacen otros tipos de modelos económicos y otras criptonedas que tienen usos, que básicamente nacen de una idea principal de utilizar un libro contable, como lo es la blockchain, para registrar los movimientos de un lugar a otro. Esto es una foto de 2018, de cómo está la librería Bitcoin al día de hoy, en 2018. Y bueno, es algo bastante lindo para compartir. Y primero que nada, cabe aclarar, bueno, el qué es Bitcoin. Y aquí puse una definición bastante rápida. Un activo digital descentralizado, que no tiene un banco central, y que utiliza la criptografía, esta forma de cifrar mensajes de un lugar a otro, para poder garantizar que cada transacción está matemáticamente en este libro contable. Recuerden algo que es muy importante. Cada vez que yo hago una transferencia en Bitcoin, esas transferencias están matemáticamente encadenadas a la transacción anterior. Bien. Y así sucesivamente a la transacción anterior, y de esa manera se puede saber todo el origen de esos Bitcoins. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene Bitcoin en particular, y que tienen las criptonedas? Porque a partir de Bitcoin, nace el análisis de otros tipos de criptomonedas. Bien. Y eso es lo que quiero dejarles acá un poco, sobre cómo es ese análisis fundamental y técnico detrás de una criptomoneda. No solamente en cuanto a lo que tiene que ver con especulación y los mercados. Bitcoin, bueno, tiene su propia escasez, 21 millones. Hay criptomonedas que son escasas, y hay criptomonedas que son inflacionarias. Esto es muy importante entenderlo, porque esa nueva emisión monetaria en algunos tipos de criptomonedas, puede afectar al precio a largo plazo. Bien. Asimismo, la blockchain es algo muy importante. Este libro contable, donde en esa criptomoneda se registran las transacciones, varía según el tipo de criptomoneda. Hay criptomonedas que tienen transacciones en segundos. Bitcoin tiene transacciones que son cada 10 minutos por bloque. De 1 a 4 megas es el tamaño de ese bloque. Y por qué es importante entender esto. Porque cuando alguien te pregunte a vos, no, yo estoy invirtiendo en Solana, y vos tengas que preguntarle, bueno, ¿y cuál es la velocidad de transacción que tiene Solana? ¿Cuál es la cantidad de tamaños de bloque que tiene Solana? ¿Es más rápida que Bitcoin? Seguramente sí. ¿Pero qué usos tiene? Bien. Esa es una pregunta importante en cuanto a la blockchain. El tamaño de la capacidad y el tiempo de confirmación en la red. El minado es algo también que es muy importante. En Bitcoin es de prueba de trabajo. Hay un esfuerzo matemático para poder guardar esos Bitcoins o registrar esa transacción en este libro contable. Hay otras criptomonedas que no usan minería de prueba de trabajo, sino que usan minería de almacenamiento. Por guardar esas monedas, a vos te pagan una tasa. Es como un plazo fijo de criptomonedas. Vos tenés Solanas y te pagan una tasa por tener esos Solanas en tu billetera. Por no moverlos. Ese tipo de minería se le llama POS o prueba de almacenamiento o proof of staking. El market cap o capitalización de mercado. En este caso, Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 719 miles de millones de dólares. Lo que sería 719 billones al día de hoy. Nodos. Los nodos son básicamente las bases de datos. Bitcoin existe y las transacciones se vuelven cada vez, de cierta manera se vuelven más fáciles y rápidas de transmitir en la red, gracias a los nodos. Los nodos son básicamente computadoras que tienen la base de datos de Bitcoin desde su origen, desde su origen cero al día de hoy. Y básicamente registran todas las transacciones. Los nodos se cuentan entre ellos las cosas. Si yo le mando una transacción a Tomás y esa transacción queda registrada en el nodo más cercano, ese nodo le va a contar a todo el mundo que Camilo le envió a Tomás. Y cuando todos los nodos están de acuerdo, una transacción es registrada en este libro contable, de forma completamente permanente. Los nodos es algo muy importante, porque hay muchas criptóneas que tienen uno o dos nodos. Entonces, ¿qué potencial puede haber en ese tipo de proyectos cuando realmente la transmisión depende de uno o dos nodos? Eso es muy importante entenderlo. Por último, el tema del precio, que al día de hoy ronda los 36, pero bueno. Entonces, ¿qué son las criptóneas? Ya habiendo hablado un poco de Bitcoin, ¿qué son las criptóneas realmente? Son activos digitales que pueden o no ser descentralizados. Y esto es súper clave. Por ejemplo, aquí tenemos XRP, que XRP es una moneda que perdenece a una institución centralizada. Bien, el 70% de los XRPs le perdenecían a la compañía cuando se lanzó el proyecto. Después está Solana, que en cierto sentido se podría decir que es casi descentralizada, pero al día de hoy todavía hay un grupo de programadores que controlan casi todo. Litecoin, Ethereum, Dogecoin, que hay monedas también que son de meme, por supuesto, que hacen parte de la cultura cripto. Pero las criptóneas, es muy importante que entiendan que pueden perdenecer a una empresa y también pueden ser descentralizadas. Las hay de ambos tipos. También hay modelos híbridos, son poco conocidos, pero que también tienen un modelo de gobernanza interno, de decisiones y que también tienen eventos de decisión externos, básicamente. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente las criptóneas se pueden utilizar para medios de intercambio, especulación o inversión a largo plazo, se pueden usar para transferencias internacionales y esto es súper importante. Yo tengo clientes que están en Asia, tengo gente que está en España, en Estados Unidos, y no es lo mismo hacer una transferencia SWIFT o IBAN que usar cripto, porque las transferencias son cuasi inmediatas. Los settlements de los negocios se hacen mucho más rápido usando criptóneas y ya vamos a entender cómo. Pero es uno de los, para mí, principales usos que tiene al día de hoy. Después la tokenización. Yo puedo tokenizar un metro cuadrado, puedo tokenizar una muestra de sangre, lo que sea que yo necesite, lo puedo tokenizar gracias a que hay algunas criptóneas, como por ejemplo Ethereum, que dentro de su tecnología, dentro de su blockchain, se pueden hacer tokens. Los tokens son básicamente una forma de monetizar algo que no necesita una blockchain. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Chainlink, que Chainlink es un oráculo, es decir, es una criptomoneda que toma información de afuera. Por ejemplo, yo puedo tener una granja y en esa granja puedo tener sensores. Y todos esos sensores miden la temperatura y la humedad de mis uvas. Ahora, toda esa información de esos sensores, de esas uvas que yo tengo en mi campo, las tengo que subir a una blockchain para registrar cómo le está yendo a las uvas, quién es el campesino que las está cultivando, y que quede registrado qué es lo que hace cada persona en el campo de producción. De esa manera yo puedo registrar en blockchain en cada comportamiento que está sucediendo en tiempo real en mi ámbito laboral. ¿Para qué funciona esto? Que si hay un error con algún fruto, con alguna uva, yo puedo saberlo de forma mucho más rápida porque toda la información está concatenada. Bien, esto como un principal dato. Entonces, los contratos inteligentes permiten que yo pueda automatizar cosas sin tener que confiar en la otra parte. ¿Por qué se le llama contratos inteligentes? Porque, por ejemplo, yo uno de los primeros contratos inteligentes que hice en su momento, cuando arranqué en esto, fue ser community manager en Facebook para una página rusa, que hoy en día ya ni existe. La página no confiaba en mí ni yo confiaba en la página. Pero yo tenía que conseguirle lights a esa página de Facebook. Pero los tipos no confiaban en mí. Entonces, ¿cómo me iban a pagar? Entonces, hicimos un contrato inteligente con mi billetera, la billetera de ellos con el dinero, y un contrato inteligente que escuchaba la fanpage de Facebook y a medida que yo conseguía más lights, más interacciones, esa billetera tenedora me pagaba a mí. Bien, eso es un contrato inteligente. Yo no confío en ellos, ellos no confían en mí, y hago un acuerdo digital entre las partes. A medida que yo cumplo esos objetivos, ese intercambio, esos beneficios van viniendo a mí. Después, los contratos inteligentes también se pueden utilizar para crowdfunding. Si yo quiero armar una moneda y quiero armar Joaquin Coin, bueno, eso depende de que Joaquin Coin sea algo famoso, ¿no? Pero lo que quiero decir acá es que se puede utilizar para recolectar dinero. Un smart contract que recibe dinero y emita una moneda, sería, por ejemplo, alguien que quiere crear esta moneda que sería Joaquin Coin. Bueno, yo digo que el Joaquin Coin vale un Ethereum, entonces tienen que depositar un Ethereum a mi smart contract, y una vez que me depositan, yo les transfiero inmediatamente una emisión de un Joaquin Coin, ¿no? de esa moneda. Y de esa manera, genero esa emisión monetaria y arranco el proyecto. Financiamiento colectivo y reservas de valor, como lo es el caso de Bitcoin a largo plazo. Los tipos de criptoneas que hay al día de hoy, bueno, la número uno ya sabemos que es Bitcoin, que es la pionera, a partir de ello nace un término que se le conoce como altcoins o alternative coins, monedas que no son Bitcoin. En este caso, Solana, Polkadot, Ethereum, XRP, cada criptonea, cada altcoin tiene un uso completamente distinto. Ya vamos a ver en qué van a favor y en contra de estas altcoins. Y después tenemos las stablecoins, monedas estables que buscan tener una paridad con una moneda estatal. En este caso, la mayoría del USDT o el DAI o el dólar on chain o el USDC buscan una paridad con el dólar. ¿Bien? Esto es básicamente una ventana de cómo se ve al día de hoy esta página que es CoinMarketCap. También les recomiendo que utilicen CoinGecko. Al día de hoy, a la fecha, esta foto desde ayer que hice la presentación, hay más de 2 millones de criptonedas. Hay más de 670 casas de cambio en el mundo para comprar y vender criptonedas. Al día de ayer, pues básicamente Bitcoin domina el 51.5% del mercado. Sobre todo, el ecosistema de las criptonedas, el 51.5% le perdenes a Bitcoin. ¿Cómo se analiza una criptonea? En este caso, elegí Solana rápidamente. No se ve muy bien la pantalla, pero acá lo que van a ver va a ser el precio, la capitalización de mercado, la base monetaria que hay si se vendieran todos esos Solana al día de hoy por dólares. Eso es el MarketCap, la capitalización de mercado. Después van a ver algo que es el volumen intercambiado en las últimas 24 horas. Van a saber algo que es el supply. Y el supply es lo que diferencia una moneda escasa de una criptomoneda que puede ser inflacionaria. Bitcoin, como bien lo dijimos, es finito, es escaso. Solamente hay 21 millones. Pero Ethereum, por ejemplo, tiene parte de su mecanismo, tiene una emisión inflacionaria. ¿Puede un Bitcoin realmente valer lo que va a... ¿Un Ethereum valer lo que va a valer un Bitcoin? Al día de hoy, realmente no está sobre la mesa eso porque es una moneda inflacionaria. Tiene una emisión monetaria de Ethereum constante. Entonces, como ese es un tema parcial en esa criptomoneda, no podríamos esperar, ok, no podríamos esperar que esta cripto en particular suba tanto como lo sube Bitcoin. Los invito a que analicen proyectos utilizando estas herramientas. Aquí está, por ejemplo, también otra que es Patsos Gold. Es una stablecoin par al oro. Tiene una paridad con el oro que está súper interesante. ¿Cómo funciona esto? Es una empresa que tiene oro y a cambio, por cada persona que quiere comprar oro, ellos emiten un Patsos Gold. Bien. También existe el Tether Gold. El Tether Gold es validado por la empresa Tether, una de las más grandes del mundo y que está en el top 5 de CoinMarketCap. Hay algo muy importante con las criptomonedas y es que se clasifican en tres partes. Me quedan cinco minutos, así que vamos a meterle fuerte. High Caps, Medium Caps y Low Caps. Las High Caps son las top 10 de CoinMarketCap. Medium Caps son criptomonedas que se encuentran después del top 10 hasta el top 50 y las Low Caps o vulgarmente llamadas Sheetcoins se encuentran del ranking 200 para abajo. La tecnología de las criptomonedas principalmente puede tener beneficios en cuanto a lo que son seguridad y privacidad. Hay criptomonedas que quieren ser privadas. La interoperabilidad es uno de los desafíos más grandes hoy en el mundo de las criptomonedas y es que la mayoría de las criptomonedas no se comunican entre ellas de forma natural o nativa. Entonces hay proyectos como Polkadot que tienen conceptos de parachains que quieren interconectar los sistemas y eso es muy interesante. Los oráculos son básicamente criptomonedas que toman información externa y la lanzan hacia el mundo blockchain. A veces nosotros necesitamos información de lo que pasa afuera para poder evaluar y crear mecanismos económicos en el ecosistema digital como por ejemplo Chainlink. Las DApps y DeFi es lo que se viene hoy en día. Las criptomonedas tienen por dentro aplicaciones descentralizadas en la mayoría en algunas y tienen soluciones DeFi o DeFi son soluciones financieras descentralizadas es decir todo lo que me brinda a mí un banco sin la necesidad de pasar por un compliance o una verificación de identidad y poder recibir ingresos pasivos y ser parte del mercado financiero con muy poco dinero y sin validar una identidad. Las criptomonedas buscan disminuir la intermediación eso también es algo muy importante y algunas tienen contratos inteligentes y NFTs los NFTs son básicamente una forma de instaurar una imagen un video una canción en la blockchain porque en una transacción no solamente se puede mover dinero también se puede registrar información una imagen un acta de nacimiento que quede instaurada en esta tecnología hay criptomonedas estables como bien lo dijimos las stablecoins por ejemplo Tether son para el dólar ¿qué es esto? Tether por detrás es una empresa que se encuentra en las islas Caimán es auditada tiene su propio banco tiene bonos del tesoro de Estados Unidos compra Bitcoin cada vez que cierra ganancias y después se encuentra Patsos Gold que es una empresa que se encuentra en el Reino Unido tiene certificados de que poseen el oro que ellos dicen tener en su página web y cada persona que quiera tener exposición al oro sin tener que pasar por un broker pues puede comprar Patsos Gold directamente en una casa de cambio después están las monedas que están respaldadas por dinero papel en este caso hay un euro digital que es el euro tether hay monedas que están respaldadas contra el peso argentino como por ejemplo el Nuars ¿para qué? ¿por qué necesito yo una Stébulcon del peso argentino? la realidad es que al día de hoy esta Stébulcon mueve aproximadamente un volumen de 2 millones de dólares aunque no lo parezca y esa Stébulcon en particular permite que nosotros podamos hacer transacciones P2P individuos y ser dueños de nuestros propios pesos argentinos sin pasar por sistemas financieros tradicionales básicamente de forma más rápida y automatizando muchas cosas que no se puede porque sistemas caídos en la Argentina después tenemos Stébulcon como el Tether el USS que le pertenece al JP Morgan después está Patsos Dólar todos buscan una paridad con el dólar cada Stébulcon tiene su forma de administrar el dinero por ejemplo Tether tiene una base un PDF donde dice sus reservas equivalentes a dólares no es como que tiene un banco con la misma cantidad de dólares y eso es muy importante saberlo después hay criptóneas que están basadas en activos en este caso en el oro que es algo muy importante porque el oro mueve miles de millones de dólares al año no es lo mismo comprar Bitcoin con 20 millones de dólares y que el precio suba 200 dólares en Bitcoin a tratar de comprar 20 millones de dólares en el oro porque el oro ni se mueve si no es una operación de billions y eso es importante entenderlo hay Stébulcon algorítmicas son la pesadilla en la historia de las criptóneas en este caso la historia de UST o el TerraDollar criptóneas que buscan tener un respaldo no tienen una paridad uno a uno a diferencia de las monedas anteriores sino lo que tiene es un algoritmo que busca mantener la paridad por medio de criptóneas resguardadas en su tesoro pero esas criptóneas son volátiles si caen de valor no están preparadas para un cisne negro en el mercado como sucedió con este proyecto las Stébulcon pueden ser centralizadas y descentralizadas en el caso de Bitfinet son centralizadas Tether es básicamente una empresa que está dentro de Bitfinet le pertenece a una empresa el dólar on chain es una moneda estable que está respaldada en bitcoins eso es muy interesante y los invito a que aprendan más sobre el dólar on chain me parece que puede haber un potencial importante acá pero por supuesto el mercado tradicional y todo lo que tiene con Bitfinet finaliza siendo una empresa bien por último ventajas de las monedas estables bueno evitar la volatilidad hay una liquidación instantánea yo puedo mover esas criptomonedas de forma rápida y hacerme efectivo de forma veloz bien la liquidez es un tema importante en el tema de las Stébulcoins y yo lo puedo hacer de forma inmediata después tenemos los casos de uso y aquí entra un tema muy importante y es que las monedas estables nos permiten acceder a plataformas como Aave Maker Compound Finance o Tropicus Finance o Netso que nos permiten a nosotros ganar una tasa de interés por tener esas criptomonedas con nosotros este gráfico está roto pero básicamente el uso de las Stébulcoins está superando hoy en día a todo lo que tiene que ver con las plataformas de Paypal Western Union todo eso va a morir bien tema regulatorio esto es muy importante y esto ya con esto voy a cerrar algunos países pues están más lazos depende el territorio hay regulaciones para cada territorio y por ejemplo en el caso de Tether no admite residentes norteamericanos solamente diciendo que vos no sos residente norteamericano vos puedes comprar Tether haciendo una transferencia internacional a las cuentas de banco de ellos y ellos te dan Tether en tu billetera personal hace poco tenemos un podcast donde entrevistamos a Rafael Borda que es esa persona que está ahí arriba es el primer procurador de provincia de Buenos Aires en el tema de vigilancia de activos con criptomonedas la vigilancia en el mundo de las criptomonedas está sucediendo al día de hoy investiguen sobre estas plataformas todo lo que tiene que ver con Cypher Trace y Chain Analysis el tema del KYC de saber quién es el cliente final está cambiando y ahora estamos con un tema que es el KYT saber de quién es esa transacción ahora vamos a tener que tener cripto billeteras donde tenemos todo auditado y sabemos muy bien quién nos envía y quién nos recibe y después criptoneas para la vida la crypto life por supuesto y esto es muy importante porque un regulador nos puede detener nos puede parar los fondos y si nosotros estamos en algún tipo de investigación van a utilizar este tipo de herramientas en el caso de Chain Analysis tiene una herramienta que se llama Reactor y Cypher Trace le pertenece a Mastercard y para qué utilizan esto para saber toda la historia de las criptoneas saben todo quién es el dueño de la casa de cambio a qué hora te hiciste la casa de cambio qué transacciones hiciste con quiénes las hiciste el riesgo de esas transacciones y esas transacciones están indirectamente relacionadas con temas de lavado de activos o de terrorismo todo eso se puede saber con estas herramientas al día de hoy una licencia de Chain Analysis sale aproximadamente 10 mil dólares al mes he tenido la oportunidad de verlas por dentro si quieren saber más vayan al podcast de YouTube de la Academia para que lo puedan escuchar por último el tema de riesgos y preocupaciones hay un riesgo sistemático y es que las monedas estables que le pertenezcan a empresas pueden colapsar en el caso del USS tres bancos en Estados Unidos perdieron perdieron los fondos de USS y hubo una pérdida en la paridad del USS contra el dólar Estados Unidos el lugar que más confiabas en el mundo bueno fracasó y eso es un riesgo sistemático en las monedas estables por ende las monedas estables descentralizadas son el foco de lo que está sucediendo hoy en día y por último claramente la ventaja que tiene esto es que claramente nos generan rendimientos en las monedas estables esto es un meme básicamente de que mostraba vamos a ver si se puede ver bueno no está a ver si puedo volver hacia atrás perdón la última ahí va ahí va perdón voy a adelantar un segundito el último era un meme donde básicamente se encontraba Mark Cuban hablando sobre el tema de DeFi hay plataformas que ofrecen entre un 200 a un 500 hasta un 1500% anual en el mundo de las finanzas descentralizadas más sin embargo nadie se quiere meter en ese tipo de proyectos porque puedes ganar muchísimo y también perderlo todo al día siguiente y todo esto viene a que básicamente esos ecosistemas dan esa rentabilidad porque no están reguladas se necesita un marco regulatorio flexible para que el mundo de las finanzas descentralizadas con las criptóneas pueda crecer a largo plazo y el potencial que tiene estos son estos lugares la BitConf los eventos que están sucediendo al día de hoy y tiene en Argentina hay organizaciones que como Sid Latam también que permiten que estos espacios de conocimiento puedan suceder infórmense sobre el tema de la vigilancia en el mundo de las criptóneas porque eso está comenzando a suceder hay una potencia muy grande para el mundo del P2P internacional si ustedes ven que el precio del Bitcoin acá vale distinto a lo que vale en Colombia pueden arbitrar esas tasas como también pueden arbitrar lo que son los costos del UST acá o en otros países el P2P internacional está rompiendo las finanzas y hay oportunidades muy buenas para los arbitradores y también por último para las nuevas empresas fintech que quieren usar criptóneas para hacer settlements sin intermediarios y que cada empresa sea dueña de su propio dinero sin la necesidad y la burocracia de las entidades financieras tradicionales muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias